Hola, tú que estás ahí mirando tu móvil, la tablet o el ordenador. ¿Crees que la tecnología puede mejorar el sabor de nuestros platos? Suena improbable, ¿no? Al fin y al cabo, somos personas reales trabajando con ingredientes naturales en una cocina de verdad. Y en lo que sientes cuando los pruebas no hay nada virtual. No hace falta que te lo expliquemos. Pero, ¿sabes qué? Sí, la tecnología mejora nuestros platos. Y a nosotros también nos sorprendió. Implementamos el Testo Saber y Restaurant. Un sistema de control de calidad digital pensando en minimizar el error humano, garantizar la seguridad alimentaria y ser más eficientes. Lo que inicialmente podía parecer más trabajo, ha facilitado la vida diaria de los empleados. Todo va mejor. Y los resultados han traspasado el mostrador. Así que ya no tiene sentido mantenerlo en secreto. O facto de podermos tirar los puntos de control de nuestra operación controlados digitalmente trouxe-nos mucho más seguridad, mucho más confianza, eficacia y concretización al control de calidad de los ingredientes que servimos diariamente. Por ejemplo, la temperatura de confección que antes dejó de ser feita manualmente y escrita. Hoy basta colocar la sonda y los datos son enviados automáticamente para la cloud. Los nuestros colaboradores están mucho más felices. Hoy es un sistema más fácil de usar. Atrevo-me a decir, hasta más orgullosos. Trabalham en una empresa con un sistema de calidad real. Esto traduz-se todo en ingredientes más saborosos y más apelativos aos sentidos. Y no final, a calidad ve-se. Poco a poco estamos siendo invadidos por la tecnología. Gracias al nuevo sistema de control de calidad digital Testo Saber y Restaurant, ahora hacemos muchas más cosas, mejor y más rápido. Pero nosotros seguimos siendo reales y nos tomamos nuestro tiempo para ocuparnos de los detalles que hacen que sigas volviendo desde hace más de 12 años. ¡Gracias!